Música Queremos informarles que se designó una comisión que se dirigió al sector 9 de Yumare, donde fue asesinado el joven agricultor Eudi Peroso. Esta comisión está levantando un informe que será entregado y se solicitará a la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela la designación de un fiscal o una fiscal especial con competencia nacional para que lleve este caso que para nosotros y nosotras es fundamental debido a las condiciones como fue asesinado este joven agricultor y que ya el buro político ha venido denunciando. Música 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 Música